Las citas modernas. Un desierto, puras decepciones. Esta es la realidad de Noah. Está cansada. Cansada de buscar, cansada de las primeras citas incómodas, y entonces conoce a Steve. Es encantador, guapo, diferente. Se encuentran en la sección de verduras como una bocanada de aire fresco. Parece real. ¿Será él? En los ojos de Noah brilla la esperanza, pero algo no encaja. Una sensación de inquietud. El presentimiento de un horror inminente. Su primera cita es perfecta. Las risas fluyen. Saltan chispas. Steve invita a Noah a una escapada romántica. Ella duda. Pero su encanto la desarma. Ella acepta, sin saber la pesadilla que le espera. Este no es un romance cualquiera. Es una cita con el destino. Un baile con el diablo. Una cabaña aislada en el bosque. Al principio parece idílica, pero tras la fachada se esconde algo siniestro. La verdadera naturaleza de Steve se revela. Él no es quien dice ser. Su encanto, una máscara cuidadosamente elaborada. Noah se convierte en prisionera, atrapada en una pesadilla. El secreto de Steve es caníbal. Atiende a una clientela con gusto por lo prohibido. Carne fresca. Noah. Su última adquisición. Su miedo es palpable. Su vida pende de un hilo. Él es meticuloso, metódico. Promete mantenerla fresca. Retrasar lo inevitable. Su terror se intensifica. Su esperanza se desvanece con cada hora que pasa. Encerrada junto a Noah está Penny. Otra víctima. Otra alma atrapada en el macabro juego de Steve. Penny ha perdido toda esperanza. Sabe el horrible destino que le espera. Pero Noah se niega a rendirse. Se aferra a un rayo de esperanza. Tiene que escapar. Tiene que sobrevivir. Noah juega un juego peligroso. Finge interés en el mundo de Steve. Actúa como si lo comprendiera. Como si simpatizara con él. Incluso participa en la espantosa comida. Y mientras tanto planea. Esperando el momento oportuno para atacar. Su espíritu aunque magullado no está roto. Su voluntad de vivir es un fuego ardiente. Parte 4. Una alianza desesperada. Mientras tanto la amiga de Noah, Molly, empieza a sospechar. Steve, o Brendan, como se descubre que se llama realmente, ha desaparecido. Molly sigue un rastro de migas de pan. Su investigación la lleva hasta Anne, la mujer de Brendan. Anne está implicada en el espantoso negocio de su marido. El descubrimiento de Molly la pone en peligro inminente. Se convierte en un objetivo. Brendan la captura, con la intención de añadirla a su menú de horrores. Pero el plan de Noah ya está en marcha. Aprovecha el momento de caos. Se defiende. Se produce una lucha desesperada. Una lucha por la supervivencia. Noah, Molly y Penny. Unidas contra el depredador. Impulsadas por el miedo, la furia, el instinto primario de supervivencia. Parte 5. Fresh. Un espejo de la realidad. Fresh no es sólo una película de terror. Es un comentario social. Un escalofriante recordatorio del lado oscuro de los deseos humanos. La película ha impactado tanto a los espectadores como a los críticos. Ha suscitado debates. Ha provocado controversia. La genialidad de la película reside en su capacidad para incomodar, para desafiar, para hacernos cuestionar las máscaras que llevamos. Fresh es un duro recordatorio para estar alerta. Para confiar en nuestros instintos. Para no ignorar nunca las señales de alarma. La película es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Un homenaje al poder de la amistad y la resistencia femenina. En un mundo donde la oscuridad puede acechar en cada esquina, Fresh sirve como advertencia. Un recordatorio de que a veces las fachadas más atractivas esconden las verdades más siniestras.